Hola chicos, bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy vamos a hacer bizcocho de limón. Y estos son los ingredientes que vamos a usar. Comenzamos poniendo en un bol grande los huevos junto con el azúcar. Y batimos a máxima potencia con una batidora eléctrica de varillas durante unos 6 minutos aproximadamente. Tenemos que conseguir que los huevos se espumen para que luego el bizcocho nos quede muy esponjoso. Os aconsejo que tanto los huevos como el resto de los ingredientes estén a temperatura ambiente para que todo se integre mucho mejor. Cuando hayan triplicado su volumen y tengan este color amarillo claro y esta textura suave, ya podemos incorporar la ralladura de limón. El yogur de limón. El zumo. Y el aceite de girasolo de oliva suave. Seguimos batiendo un ratito más hasta que se mezclen bien todos los ingredientes. A continuación ponemos en un colador de malla fina la harina junto con el polvo para hornear. Y damos unos golpecitos para que caiga todo tamizado dentro del bol. Así se incorporará mucho mejor y evitaremos que nos queden grumos. Una vez que tengamos la harina tamizada, añadimos la sal. Revolvemos primero con las varillas apagadas para no crear una nube de polvo y batimos a velocidad baja hasta que se integre todo muy bien. Cuando veamos que no nos quedan restos de harina, paramos de batir para no sobrebatir la mezcla. Y así conseguir un bizcocho muy tierno. Ahora que ya tenemos la masa lista, la vertemos en un molde con el fondo y las paredes cubiertas con papel sulfurizado con mantequilla, para que luego nos sea más fácil desmoldar el bizcocho. Este molde que estoy utilizando tiene un diámetro de 18 centímetros y 10 de alto. Lo llevamos al horno que tenemos que tener precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo. Lo ponemos a media altura y horneamos entre 50 y 55 minutos, porque ya sabéis que el tiempo puede variar dependiendo de cada horno. Pasado este tiempo lo sacamos y lo dejamos sobre una rejilla. Para comprobar si está hecho, tenemos que pinchar un palillo en el centro. Y si sale limpio, ya estaría listo. Lo dejamos reposar sobre la rejilla 10 minutos. Y pasado este tiempo, ya lo podemos desmoldar, pero con precaución ya que el molde aún puede quemar un poco. Le damos la vuelta y retiramos el molde con mucho cuidado. Una vez fuera, quitamos el papel de hornear despacito. Lo volvemos a poner con el copete hacia arriba sobre la rejilla para que se termine de enfriar por completo. Y ya lo tendríamos listo para comer. Voy a cortar una porción para que veáis cómo queda por dentro. La textura queda súper esponjosa y está realmente muy tierno y jugoso. Este bizcocho es fantástico para acompañar en el desayuno y la merienda. Y también es una buena base para hacer tartas. Espero que os haya gustado este facilísimo y delicioso bizcocho de limón. Si hacéis este bizcocho o cualquier otra receta de mi canal, no olvidéis subir una foto a las redes sociales y etiquetarme para que pueda ver lo bien que os han quedado y poder escribiros un comentario. Acordaros también de dar un me gusta y compartir para que el canal siga creciendo. Y si aún no estáis suscritos a mi canal, os animo a que lo hagáis y le deis clic a la campanita para recibir las notificaciones de mis nuevos vídeos. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Hasta la próxima!